Lo que pasa es que me le hablaron al oído No sé quién me le habló al oído a mi bochito Y mi bochito me abandonó Pero que le vaya bien Suéste papacito, échale con todo mi rey El solecito salió para todos Échale con todo mi rey Todo mi gente, su amigo Boniface Ya nos acompaña Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, mera, sona y dera Con el taca, 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 taca Vamos a bailarla Siempre con sonido pirata Ya llegamos Allá de Romita, Guanajuato Todo mi gente, Romita, Guanajuato Hoy no más, sabroso Échale, échale, échale Ánimo mi gente, vamos a bailarla Ya llegamos Venga ese sabor Échale, 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 échale Ya llegamos Mira nomás Saludos exclusivos para Ever, para el Pony Ya llegó el hijolito para el guicho, para el burger Para el camón y todos los espantaros Uno de noches Échale, échale, échale Ya llegamos Venga ese sabor Vamos a bailarla Ya está bailando la famosa Cholondrina Ya está bailando el bocho Ya está bailando el bocho Ya está bailando la familia Martínez Para el amigo Barrote Rod Ya está con nosotros Eh, 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 eh Ahí viene la voz de sonido pagano Échale pagano Venga ese pirata Va allá, va acá Va allá, va acá Ya llegó la hermosa Jenny Va en la hermosa Jenny Pirata Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y buena mano de El cabacho Ven vamos a roca Va allá, va acá Va allá, va acá Ven y va el famoso Ven y va el famoso Jair Ustedes la van a siempre Oye, oye, oye Siempre, siempre, siempre Va allá, va allá, va allá Va allá, va allá Va allá, va allá Va allá, va allá El famoso Sigo riquipá Sigo riquipá Buenas noches El sonido pirata El único Auténtico En la República Mexicana En la República En la República Que está en la región Ahora Y siempre Allá, va acá Allá, va acá Allá, va acá Allá, va acá Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Miren nomás Toda la gente de California Ya nos acompaña Vamos a ponerle el saboto A mi gente de California Toda la gente que nos sentó Maña Romita Guanajuato Ya llegamos Todo el barrio negro Que bueno el barrio negro Que nos acompaña Hoy necesitan la exclusiva Ya llegamos Saludando Todos los troceros del progreso Para el Pancho Pugas Duende El vice y el duende Piensa con nosotros Ándale cotorrito Ya llegamos Antes de salir de mi casa Mi madre me dijo Ponte un rosario Que vas a representar Todo tu barrio Todos los patos locos Hasta Vamos a bailarla Ya llegamos ¿En qué es el sabor? Viene, 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 viene Para todas las banderas Cumbia, pera, sonidera Con el taca, 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 taca Siempre con el sa Siempre con el sa Sa, 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 sa Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Viene, 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 viene Para todas las banderas Cumbia, pera, sonidera Vamos a bailarla Ya llegamos Taca, 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 taca Ya llegamos Ánimo, Miguel, le vamos a bailarla Toda la familia poderosa Oye con sonido pirata Venga ese sabor Eh, 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 eh Ánimo, Miguel, le vamos a bailarla Oye con sonido pirata Ándale con torrito Ya llegamos Todo el mundo arriba Ya está bailando Tania Oye con sonido pirata Venga ese sabor Ya con su baña la gente el sonido pagano Todo mundo arriba Ya llegamos Ándale mi gente que se vea la alegría, que se vea el sabor Toda la región solidaria se ve que nos acompaña Ya nos acompaña Para Papas Karim Papas Karim que nos acompaña Vaya, 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 vaya Ándale mi gente que se vea el sabor Ya está bailando el bocho Toda la fama sonidera se ve que nos acompaña Hoy nomás El quien irá hasta el cielo No te olvidamos, así te recordamos Allá anda mi gente de Romita, Guanajuato Para sonido pagano Sonido pagano Hoy nomás Venga, se saban Ya llegamos No queremos mucho, mucho menos, Crisal Solo queremos un saludo muy especial Para todos los malditos rockesal El famoso profesor es el cagareo Para el bomba el picoso Ches el Diego El chome es el sello Para chicas el pollo Para Buckley Ya llegó el famoso Brian, la hermosa Lupita Martínez Todo el barrio de la Arenal Desde Chichihuahua, la Puebla Siempre con Payán Payán, Payán, Payán Vamos a bailarla Taca, 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 taca Han llegado los hermanos Si no se nos acompaña Sonido pagano Hoy nomás Saberoso Taca, 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 taca Puro, 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 piro, 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 piro,di, di, taca, itaco, mi amor Venga Para allá Para allá Claro que si mis amigos